Gracias. Efectivamente, pues, como ustedes han sido testigos, acabamos de estar en la Asamblea General de Asociados de los municipios que son miembros de AmusNor. Y pues, gracias a Dios y a la confianza de los demás colegas alcaldes, de sus concejales, he resultado electo como presidente. Hay un reto grande en cuanto al tema de manejo de desechos sólidos. El compromiso es darle continuidad al trabajo que se ha estado desarrollando en cuanto al tratamiento de los desechos sólidos que se generan en estos cinco municipios. Tenemos, pues, una celda nueva que está por inaugurarse y vamos siempre a continuar trabajando de la mano de estos cinco municipios para que el tema de desechos sólidos sea prioridad en nuestros territorios. ¿Cuál considera que es uno de los retos más grandes? Pues, el reto más grande es la educación ambiental, la separación desde el origen. Implementar en nuestros municipios que la población pueda separar los desechos que se generan en cada una de nuestras viviendas en el origen. Y que al relleno sanitario venga solamente aquellos desechos, que la población no pueda reciclar, que la población no pueda darle otro fin, para que de alguna manera, pues, nosotros podamos alargar la vida útil de este relleno sanitario. Y, por supuesto, eso sea un beneficio indirecto para la población de nuestros municipios. ¿Como municipalidad, ¿de usted la implementará algún proyecto para aumentar el reciclado? Ya lo estuvimos tratando justamente el día de ayer, lunes, con el compañero de la unidad ambiental. Vamos a trabajar bastante el tema de educación ambiental, campañas de limpieza, separación en el origen, para de alguna manera minimizar los costos de disposición final de desechos sólidos. ¡Gracias!